Hey Mio Os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3 Buscar y destruir en Terminal Uno de los mapas favoritos del Call of Duty Modern Warfare 2 Bueno Al principio me pillase por atrás que no se de donde sale No lo entiendo de verdad Pero bueno Luego ya... Ya veréis No esta nada mal la partida Eso si deciros que estoy con unos colegas Unos amigos míos de aquí de mi pueblo donde vivo Y bueno Deciros que es una pasada jugar con ellos, te ríes un montón Lo que no se porque no se oye En el modo cine no te deja escuchar El micro Lo que ha salgado en la partida, pero bueno Bueno este es un compañero mío Este es Sergi Vamos estimando la bomba Bien camaradas, listos para la siguiente ronda Bueno Yo voy probando a ver que tal sabe esto A ver como se ve mejor A ver como se ve mejor A ver como se ve mejor Estamos todos aquí Dentro del avión Y los demás están allí Y lo que pensé pues Cogí... Y me fui a dar la vuelta por atrás A ver si los pillaba por atrás Y exactamente... Todos estaban allí A ver... A ver... Uno... Cierre... Bien camaradas, listos para la siguiente ronda A ver... Ahí... Ahí... Ahí me lo fundí Ahí estaba Ahí en la pared Ahora viene un pavo aquí con antidisturbios Y estará por ahí Digo... Voy a probar si lo mato Si lo pillo en la cabeza con el... Tomahawk Pero no... Y lo mata mi compañero Y aquí... Venga... Doble baja Guaube... Aquí tenía uno Me ve... Está allí... Me ve... No me dispara... Ahora sí... Pero me lo acabo cargando Misil Predator listo Allí... El último... La última baja... Tomahawk Aguafiestas... Siguiente ronda Y... Buah... Le disparé... A saco... Pum... Ahí se ve la... La desto de mi amigo volando por ahí Buscar y destruir... Destruye el objetivo Aquí no me... No me dejaba utilizar el... El... El misil Predator No sabía que... Había que esperar 3 segundos... Aquí ahora sí me deja... Y... Y aquí ya tenía el helicóptero de ataque... Pero para que... No me de tiempo a utilizarlo Porque ya... Ya acababa la partida... Y... Pues nada... ¿Ves? Bueno... Aquí la baja... Final de chaval este Mark... No sé quién es... Se unió... Se unió... Se unió a nuestro grupo... Y aquí está... Bueno amigos... Espero que habéis disfrutado esta partida... En buscar y destruir... Y nos vemos hasta... El próximo vídeo... Un saludo a todos... Y hasta la próxima... Hasta la próxima... Hasta la próxima... Un saludo a todos... Y... Y... Gracias.